En este momento, toros y leones, las dos tribus, tendrán que votar. En estos momentos van a elegir a quien consideren el integrante más valiente de la tribu. Se avecina un momento importante en una cabaña de deliberación. Tendrán que votar. Para elegir a ese sobreviviente, a quien consideren más valiente. Comenzaré con ustedes. Toros. Fuerte y claro. Me tendrán que decir simplemente el nombre. Jessica, comienzo contigo. Farid. Jessica, vota por Farid. Pablo. Igual por Farid. Farid, dos votos para Farid. Javi. Un voto para Adianés. Dos votos, Farid. Sergio. Farid. Farid tiene tres votos. Uno, Adianés. Aranza. Farid. Farid, cuatro votos. Tiene ya Farid. De cualquier manera, tengo que escucharte, Adianés. Venga, pues a ver, Farid. Farid, uno más. Gari. La tribu ha decidido. Big Farid. Big Farid. Bien. Ya han elegido a ti como el más valiente de la tribu. Ahora, les explico lo que va a suceder. Estoy con ustedes, Leones. Y comienzo contigo, Naomi. Arón. Arón. Kenta. Naomi. Un voto para Naomi, uno para Arón. Sadi. Naomi. Dos votos tiene Naomi. Uno, Arón. Chini-Winny. Chini-Winny. Tres votos tiene Naomi. Un voto tiene Arón. Natalia. La china. Cuatro votos tiene ya Naomi. Está decidido esto. T-Rex. Naomi. Arón. Naomi. Naomi. Seis votos, Naomi. Te haré elegido a Naomi también como la sobreviviente más valiente de los leones. Bien, Naomi y Farid, en estos momentos tendrán que adentrarse a la jungla y buscar esa cabaña de deliberación. Tienen una misión muy importante que en definitiva, en definitiva, estoy seguro, marcará el rumbo de los próximos días de sus tribus. Toda la suerte, Farid y Naomi. Natalia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay sino el día en el que se vote para el exilio. ¡Ojo! El sobreviviente que vaya estará directamente en el duelo de extinción y estará en total soledad durante el exilio. Piensen bien lo que van a hacer. Podrán utilizar esta pasta y lo que tienen en sus refugios como parte de las negociaciones. Solo ustedes sabrán lo que pasó aquí si no encuentran a nadie sobre el tótem de recompensa de su decisión. Deberá llegar a un acuerdo, tendrán dos giros del reloj de arena. Si no toman una decisión o no consiguen un acuerdo, habrá consecuencias. Bueno, alrededor de esta cosa ha habido muchos problemas. Estoy de acuerdo que es muy valioso también. Nosotros... Híjole, no sé tú cómo te sientas de mandar a alguien, Alex. La verdad, ahorita mis complementos están muy formados. Siento que no sería justo que otra vez haya una rivalidad por eso. Ok. No es justo que no tenga derecho, por lo menos, de que lo salvemos de ese duelo. Claro. Y siento que no lo agarraría yo. No. Ok. Y respecto a la pasta, no sé ustedes cómo estén de pasta. Pues la verdad, estamos muy escasos de comida. Yo creo que sí nos viene bien un poquito de pasta, pero bueno, no sé si se para dividir por la mitad de esto. Y salir aquí y así. A flote. Mira, la verdad, la valentía es una de las cosas que más me caracteriza. Los totems siempre son un problema, Farid, en esta aventura. Siempre. No, ya nos dimos cuenta. Entonces, yo creo que lo más justo para ambas tribus es dividir esto por partes igual y darnos un tiro para el totem grupal. Y ya que se decida ahí. A ver, me parece a mí en lo personal bien, buena idea. Entonces. Pues no tengo nada más que decir. Así son las carpas, así hay que decirlo así. Entonces. Pues tomando eso en cuenta. ¿Qué opinas si yo agarro este, pero con la opción de solamente poderlo usar en las siguientes dos recompensas que usted nos gana? Tendrías que mandar a alguien al exilio, si sabes, si te agarras esto. Yo no sé tú, pero por ejemplo, tema personal, siento que sería muy feo que mandaras. Yo creo que sabemos a quién, de nuevo, yo sé que tú quieres mantener igual a tu tribu fuerte igual que yo. Entonces, pues tú dime también. ¿Qué más me darías? Pues por lo pronto no tenemos tanto. Es que, o sea, si no le llevo nada a la tribu me va a... Sí, no, pues obviamente va de cajón esto. Y a ver. ¿Qué más podría ser? Tenemos un poco de pasta. Bueno, ok, queda que tú te mandas a alguien, me das esta pasta y 200 gramos más de pasta. Supongo que sí lo tenemos. Este tienes que hacer. Y este lo tienes que quemar. Esta semana. En las próximas dos recompensas. Que sí. Ok. Para no afectarnos. Y las próximas dos que ustedes ganen, o sea, por ejemplo, pues si ganamos lo que sigue. O sea, si yo gano este rigor y el otro, en esos dos tienes que quemar. Me parece bien. Perfecto, perfecto. 200 gramos, esto, te quedas tú, esto, mandas a alguien al exilio y lo tienes que quemar en las próximas dos. En las próximas dos que ustedes ganen. Listo. Perfecto. Cerrado, chino. Bien, toros y leones, observamos ya a distancia a Farid y a Naomi. Así que les pedimos que vengan a la ceremonia una vez más. ¡Farid! ¡Basta para la familia! ¡Venga, chino! ¡Siempre que vas regresas con comida! ¿Qué pasa? ¡Mamá fue de despensa! ¡Bien! ¡Pasta! Gracias, Naomi, gracias, Farid. Debo distancia, pasta y salsa de tomate, ¿cierto? Sí, así es, Guardián. Muy bien, aparte una buena cantidad. 200 gramos más de pasta de los que ellos tienen. 200 gramos más de pasta de los que ya tienen. ¿Qué pasó exactamente, Naomi, en esa cabaña de deliberación? Nada, un papiro, que había un intercambio de varias situaciones. Obviamente, Naomi se va por la comida. Aquí lo que el factor importante es tener pancita llena. Y de ese lado, pues, Farid decidió otra cosa. Bueno, así que debo preguntar entonces, Farid. ¿Qué sucedió en esa cabaña de deliberación? Bueno, como decía, el papiro estaba a la pasta para negociar, pero dentro de las negociaciones también había un tótem, un tótem de cambio de recompensa. Entonces, bueno, tenemos que decidir entre la tribu, en dado caso de que haya un exilio, que tiene que ir una persona solamente de nuestra tribu, a cambio de esto. Es decir, tú tienes un tótem de recompensa. Con ese tótem, ustedes como tribu podrán arrebatarle una recompensa a los leones. Así es. Sin embargo, a cambio, tú tendrás que mandar a alguien de tu tribu al exilio. Así es. Así es. En el momento en el que llegue... En el momento en el que toque exilio... El exilio ese día, entonces, ustedes tendrán que elegir a quién mandar. Solamente irá al exilio un sobreviviente. Así es. Solo uno. Pero tú tienes un tótem de recompensa, tendrás que mandar a alguien al exilio, o tendrán que mandar a alguien al exilio, y además tú le entregaste a Naomi esa pasta, esa salsa de tomate y más pasta todavía. Un poco de pasta, sí, guarrio. Vamos a dar una taza de pasta extra, que es aproximadamente los 200 gramos. Bien. Veremos si mañana, entonces, le entregan la pasta a la tribu de los leones. Naomi. Automáticamente, cuando el papiro decía, eliges a el papiro, se tiene que quemar en mis dos próximas recompensas de reward que yo gane. Después de la tercera ya no se puede, se elimina el tótem. Y la persona que está en el exilio va directamente a juego de eliminación. No la pueden salvar aunque ganen el tótem. Es decir, Raúl, tú de alguna manera condicionaste a Farid. ¿Está bien? Pero a ver, en el papiro no se establecían cuestiones de temporalidad, ¿cierto? Farid, si Naomi utilizó eso como estrategia de persuasión, es un tema distinto. Recuerden que el tótem es para quien lo tiene en el momento que considere necesario entregármelo y utilizar. Haciendo entonces un resumen, Farid. Naomi. Farid, tú tienes un tótem muy importante con el cual puedes arrebatar una recompensa. Tuviste que entregar algo más de alimento o de pasta en este caso y además perdiste la posibilidad de la pasta que estaba frente a ustedes, aunado a que un integrante de tu tribu va a estar en el exilio solo durante algunos días y que además ese integrante ya está en extinción. Así es, Guardia. Así es como sucedieron las cosas y esa fue la negociación a la cual tú llegaste. Bien, Naomi, ¿existía también la posibilidad de que no se supiera nada de esto? Exacto. Estábamos en resumida cuentas pero él iba a llegar a platicarlo pero escuché y dije, no, o sea, ok, quiero entenderlo. Y la verdad, Warrior, a mí los tótem después de toda esta historia de Nat, villana, Pablo, héroe, la verdad me da mucha flojera, Warrior. Entonces dije, ok, esto ha sido el problema de todo este Survivor, no lo quiero, quiero pasta para mi gente y quiero, pues, beneficiar a mi tribu. De los leones, Naomi, nadie entonces irá al exilio. Nadie. Farid, me da la sensación que regresaste a la ceremonia un tanto cabizbajo. ¿No te terminó por convencer la negociación a la cual llegaste con Naomi? No, Warrior, estoy completamente convencido de la decisión que tomé. La tomé valientemente. Sé que no es una decisión fácil porque directamente va a tener que ir uno de nosotros al duelo de eliminación. Pero sé también lo que vale ese tótem para algunos de aquí de la tribu y espero que podamos intercambiarlo por algo del gusto de todos. Gracias, Farid. Ahora bien, esta situación del tiempo establecido para hacer uso del tótem es algo que dentro de la carpa de liberación ustedes mencionaron o negociaron o intentaron llegar a ese acuerdo. No es algo que de nuestra parte haya sido colocado en ese momento o en el papiro, ¿cierto? Cierto, fue con una condición de que por qué él se quedara. Sin embargo, los tótems, como siempre lo digo, es para quien lo tiene en el momento que así lo deseo utilizar. Vamos a ver si esta situación termina siendo respetada, en este caso, por Farid. Naomi, no creo que puedas venir tú por todos estos suministros. Vas a necesitar ayuda porque tú ya traes pasta y traes salsa de tomate y espero que pronto, supongo que el día de mañana, traerán el resto, 200 gramos, será el acuerdo, de más pasta. ¿Quién viene por los suministros que ganaron en la prueba anterior, Leones? ¡No! ¡No! Bien, Leones, se van con las manos llenas, tienen una buena cantidad de suministros. Mañana, entonces, será importante que entreguen esos 200 gramos de pasta extra a la tribu de los Leones. Y ustedes, toros, con las manos vacías, no se van. A final de cuentas, Farid tiene un tótem de recompensa muy importante. Y sabemos bien cuántas cosas pueden pasar con un tótem así. Toros y leones, nos vemos pronto. Vayan a su refugio. Descansen. Sí, pues. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.